Geraldine Quesada, la madre de tres de las hijas de Quique Suero, y su abogado Carlos Cabeza están con nosotros en una conexión porque el viernes Quique Suero hizo una conferencia de prensa para anunciar que el Ministerio Público no procedió a formalizar demanda contra él por el delito de tocamientos indebidos y además tampoco con el proceso de investigación. Buenas noches, Geraldine, buenas noches, doctor. Yo acá, para hacerlo breve, había notado algunas cosas que a simple vista a mí me parecían bastante sospechosas. Él dice, como dice acá también, que fue la abuela de la niña, o sea, la mamá tuya, Geraldine, la que le metió cosas en la cabeza. Sin embargo, yo creo y apelé al Ministerio de la Mujer que deberían de nuevamente a tu niña someterla a algún tipo de análisis con personal mucho más capacitado o entrenado que sepa leer entre líneas lo que una niña de esa edad puede recordar en la forma como ella lo expresa, como sueño, como no sueño, o confundir la realidad con el sueño que es como leí algunos párrafos acá el día viernes. ¿Qué es lo que tú tienes que decir? ¿Ya se puede hacer algo más al respecto, Geraldine, o doctor Cabeza, o esto se queda ahí? Buenas noches, Magali. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, yo la verdad es que va a ser la última vez que aparezco para tocar este tema. El día viernes que emitiste la manifestación de mi hija me puse muy mal. Es como volver a haberlo vivido, ¿no? Haber estado sentada en ese día, haber escuchado todo lo que mi hija narró y me puse muy mal. La verdad es que estoy con pastillas. Esta situación es desagradable para mí, para toda mi familia. Me parece el tipo, el agresor, muy desagradable por hacer esto en una cevichería y entregar un documento tan delicado, repartirlo, regalarlo para que todo el mundo se entere porque mi pobre niña pasó. No solo eso, leyó extractos de la declaración de tu niña a la prensa y al público asistente a esa cevichería. Leyó extractos. Yo solo leí la parte del sueño, no quise leer otras partes que a mí me parecieron, además, violar la intimidad de una pequeña. Pero para llamar la atención de los psicólogos, pero no completé las frases que él sí. Y además, él estaba mintiendo a la hora de más, disculpa, él decía, me han dicho que soy un violador. La acusación es por tocamientos indebidos, no es por violación. Exacto. Yo en la justicia no confío. Desde que me ocurrió esto y un robo donde me robaron, fui y denuncié y sacaron al ratero, lo libraron, yo no creo en la justicia. Y uno, yo recuerdo cuando vivía con él, cuando él golpeó a su esposa Cecilia, a la primera madre de sus hijos, le dieron una jornada comunitaria para que vaya a hacer limpieza a uno de los baños de alguna comisaría. Y en algunas oportunidades yo lo acompañé. Y él solo firmaba, contaba chistes con los comisarios y se retiraba. Y le decían, anda nomás, anda. Y no hacía la jornada. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si él ha pasado todas las pericias? ¿Cómo se llaman las pericias que tenía que pasar? ¿De reglamento para no beber alcohol? ¿De tratamiento contra el alcoholismo? Reglamento por el alcoholismo. Él tenía que pasar por psicólogo, porque él es un agresor. No le he denunciado una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Le he denunciado un montón de veces. Y no soy la única. La madre de sus primeros hijos también salió con la cara sangrando. Tengo un video, que lo emitieron por otro canal, donde el mismo taxista está diciendo que él me sacó sangre de la cara a puñetes. Yo he llegado a la comisaría con la maníbula deslocada. Y nunca han hecho nada por eso. Yo no quiero justicia por lo que a mí me hizo ese tipo hace mucho tiempo. Yo solo quiero justicia con lo que él hizo con mi hija y él sabe lo que hizo. Eso es lo que quiero. Solamente quiero justicia para ella. Porque es lo que ella se merece. Es una niña. Y no pueden dejar este caso así, porque así como mi hija hay muchos niños que pasan por ese tipo de cosas y lo dejan así. Y así no se puede vivir. Estoy realmente indignada, porque mi hija va al colegio. Exactamente. Mi hija tiene problemas. Mi hija tiene problemas. Mi hija está muy alterada. Mi hija a veces se frustra él. Cualquier cosa reniega. Y le digo, ¿qué tienes? Y no me explica, porque no sabe. Es una niña. Es una niña pequeñita aún. Y esto la puede marcar de por vida. Doctor Cabeza, dígame usted, deme alguna esperanza. Buenas noches, Magalí. ¿Hay alguna forma como esta especie de archivamiento? Porque es como un archivamiento, ¿no? De la investigación preliminar que se hizo. Ya no se puede hacer otra. O sea, ya alguien, una instancia superior, no puede. Porque de verdad he leído la respuesta del Ministerio Público. Y déjeme decirle que me deja mucho que desear. Yo creo que los psicólogos que hicieron esta cámara GESEL no viven en la realidad. No saben las cosas que puede pasar en la calle. No saben las cosas de las que un hombre o una mujer pueden ser capaces. Entonces, dígame, ¿qué es el siguiente paso? ¿Hay algo que se pueda hacer? En efecto, coincido exactamente con lo que acabas de mencionar, de que los psicólogos o el psicólogo, tanto la Fiscalía Provincial como la Fiscalía Superior, no han sabido valorar lo emitido por una menor, por una niña de seis años que entre la realidad y la fantasía ha podido probablemente no ser tan clara con respecto de los hechos desvalorados que le han sucedido. Lamentablemente, este proceso que estoy asumiendo con el fin de poder retomar. Entiendo tu indignación cuando dices que probablemente ya no hay una luz delante de esto. Un proceso de este tipo, una vez que se archiva, es mérito de un recurso de queja. Este recurso de queja se interpuso, no lo interpuso mi persona, lo interpuso otro abogado con el fin de que el superior, con un mejor criterio, pudiera continuar con la investigación. Sin embargo, esto no ha sido así. Y como bien has leído esta disposición de archivo, esto está totalmente errada. Va en contra de la lógica, va en contra del derecho. ¿Y qué es lo que se puede hacer en estos casos? La única manera de que esta investigación pueda proseguir es con un nuevo medio de prueba que pueda establecer que lo que dijo la niña es verdad. ¿Qué es lo que vamos a plantear con Geraldine? Es que la menor lamentablemente tenga que pasar por una pericia de parte de una psicóloga para que pueda evaluarla y unir los hechos que dice que cuenta la menor con ese daño psicológico que actualmente tiene la menor. Magali, la menor no puede ver una foto de su padre. La menor mira la televisión y mira un periódico e inmediatamente apaga ese televisor, rompe ese periódico, porque dentro de su psiquis la menor ha sido dañada y lo que requiere obviamente es pasar por un tratamiento. Pero mientras el Ministerio Público, tanto en la Fiscalía Provincial como en la Superior, digan que no le ha sucedido nada, la menor no es posible de que ella pase por un tratamiento. Y por eso es que vamos a tomar esta medida, que la menor pase por una pericia de una psicóloga particular a efectos de que se pueda tener esta relación entre los hechos y este daño a la psiquis de la menor a fin de poder reabrir el caso. Ustedes lo mejor que podrían hacer, ojalá que el Ministerio de la Mujer, con su aparato psicológico que tiene, les brinde el apoyo y la ayuda necesaria para poder presentar una nueva prueba que pueda dar a reabrir este caso y hacerlo de una manera en que por lo menos el daño que ya está hecho, por lo menos de alguna forma se vea al acusado cumpliendo la pena que se merece. Muchísimas gracias, Geraldine. Muchísimas gracias, doctor Cabeza. Yo sé que esto va de vacía. Yo sé que exponer a una niña a todo esto es casi demencial, pero en este caso yo creo que hay que apoyarla psicológicamente. Ojalá el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables tome este caso en sus manos.